En la ciudad de Pixelandia, un niño prodigio llamado Pixelin construyó un robot al que llamó Melodix. Pixelin soñaba con música que pudiera tocar el alma, y aunque Melodix podía realizar muchas tareas, cantar no era una de ellas. Con paciencia y amor, Pixelin programó a Melodix con notas y ritmos, enseñándole a sentir la música. Día tras día, Melodix aprendió, hasta que una noche, sorprendió a Pixelin con una canción. La voz del robot llenó la habitación con una melodía que hablaba de esperanza y amistad. La historia se hizo viral, y Melodix demostró que la música es un lenguaje universal, incluso para un corazón mecánico.